Saludos cordiales, esto es Panamá, Palabras de Vida Eterna, le dice bienvenido a esta casa, estamos para atenderle, digan conmigo necesito una palabra y dispongo mi corazón para recibir esa palabra, querer esa palabra y vivir de acuerdo a esa palabra y un aplauso a esa palabra. Dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job, levanta hermanos los que quieren salir de aflicción hoy, hoy es un día clave para salir de aflicción, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Ahora diga conmigo, levantando su mano derecha, el final de una aflicción, diga ahora el final de una prueba, dígalo de otra forma, el final de un lío, diga el final de una enfermedad, esta palabra llama que el final de la prueba está por llegar y debes creerla. ¡Wow! Dígalo conmigo con toda seguridad, las dificultades están de paso en mi vida, dígalo, las dificultades están de paso en mi vida, lo permanente en la vida de los hijos de Dios son las victorias que Dios nos dará por fe. Escuché a mi doce José Ávila decir, no hay mal que dure cien años en antes, eso es lo dicho de mi viejo, ni cuerpo que lo resista, el problema es que cuando uno está atravesando por dificultades, uno piensa que eso es toda la vida. Hay pruebas que son tan duras, y los sacuden tanto a uno y a veces duran meses, duran años que uno llega a pensar que así va a vivir. Yo quiero que levantes tu mano y quiero decirte esto, las pruebas y las aflicciones tienen su final y con esta palabra estamos llamando el final de esa prueba, te levantarás de esa condición, te levantarás de ese problema, te levantarás de esa situación, porque la palabra trae la respuesta y la palabra hace que se haga realidad lo que estás esperando. No sé cómo decir esto, pero mire, cuando usted viene y escucha una predicación como esta, usted tiene que meterse dentro de ese rema, porque eso está llamando para que el final de esta situación llegue a tu vida. Aleluya. Todo, todas las pruebas y las aflicciones tienen su fecha de final. Mi esposa ya hemos vivido muchos años, atravesando diferentes dificultades y diferentes pruebas. Hemos pasado problemas de salud. Pasé 23 años predicando en medio de pobrezas, no había dinero para hacer las cosas. Pero sabe que todo uno va viendo que al final salimos de esto, diga conmigo, salimos de esto. Problemas de salud con el primer hijo que nació con problemas, pasamos nueve meses con una información médica que el niño no iba a ser normal. Así que todos los meses teníamos que estar en cita, teníamos que estar dependiendo si el pelado iba a ser ciego, si iba a ser sordo, si iba a ser mudo, medio loco, sí, porque es la, la, el ADN del papá. Johnny, el más pequeño, cuando nació también tenía un problema de, 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 de asma. Todos hemos pasado por problemas de salud con nuestros hijos. Y hay cosas que a los niños en el comienzo le pasan, y cuando llega a cierta edad usted ni se acuerda más. Dios tiene el final de ese problema de salud de tu hijo, de tu nieto. Dios tiene el final de ese problema. Ahora levante su mano que le voy a decir algo. También llega el final de la escasez y de la pobreza y entra la prosperidad. Y yo quiero decirte que los que hemos pasado esta pandemia nos viene el tiempo de entrar en la prosperidad, el tiempo de entrar en las vacas gordas. Dios tiene bendiciones y debemos creerlo. Tú no naciste para casarte con la escasez. O levanta tu mano. Tú naciste para ver la bendición de Dios. Diga, llega el tiempo en que llegó el final de la escasez. Eso de que te andan correteando las culebras, se dice los que le cobran a uno. Eso se va a acabar. Diga conmigo, se va a acabar. Mire, no quiero decirles que lo tome de repente como que esto es la Biblia, pero yo les quiero decir algo. Tengo una impresión del cielo de que en estos últimos 60 días antes que termine el 2021 van a empezar a abrirse puertas para mucha gente fiel que yo estoy metido en eso. Estoy metido en eso, amado. Ay, te va a sorprender Dios porque te van a llegar las cosas antes que termine el año. Aplaude al Rey, por favor. Ahora, cuando hablamos de la prueba de Job no estamos hablando de cualquier aflicción. Este siervo Job, diga conmigo, el siervo Job pasó por una cantidad de cosas. Los estudiosos estuve buscando que dicen que no es que Job pasó muchos años en esta prueba, pero en un laxo de menos de 12 meses Job perdió todo prácticamente en una semana y como si fuera poco, después que perdió todo, Satanás le dijo, si le toca la salud, el mambo la enferma. Y Dios le dijo, bueno, dale para mí pues. Mire, lo que las obras del enemigo se ve que él nada más vino a hurtar, matar y destruir. Es especialista para faratar todo. Todo lo farata. Usted lucha 15 años fiel, 15 años ahorrando, ahorrando y haciendo las cosas bien. Descuídese de Cristo y todo te desbarate el diablo. Pero si sigues en la mano del Señor, no hay diablo que te pueda faratar. Es bueno que ustedes me entienden bien. No hay enemigo que te pueda dañar, ahora sí. Y dice que un día estaba el Señor, el Dios Todopuero, entonces llegaron los ángeles y los hijos de Dios y se coló Satanás, que siempre anda colado. Y Dios quiso lucir de Job y dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Después que le preguntó a Satanás, ¿tú qué haces? Dice, no ando por ahí, por el mundo, tú sabes. Y no has visto a mi siervo Job. Porque Dios te quiere usar para dar testimonio. Levanta su mano, Dios te quiere usar para dar testimonio. Y dice, varón perfecto, recto, temeroso, todo. Y el diablo le dio picazón y envidia eso. Hay gente que sufre de la envidia. Y le dijo, ¿acaso te sirve en balde? ¿Acaso no te sirve en balde? Tú le has puesto muchas bendiciones, lo tienes guardadito. Oh, levanta su mano y diga, sí, Dios no tiene guardadito. Le dice, toca las cosas que tiene para que vea. Toca las cosas que tiene para que vea. En estos días yo he estado hablando de que la cojan suave por redes sociales y no estén mandando cosas. Porque a mí me toca, cuando hago programa en radio, cuando hago cápsula, se meten a veces 8 mil, 9 mil personas a ver una cápsula. Y de esos 9 mil, la gente es mi pastor, que Dios le bendiga, qué lindo, para todos los amos. Y aparece alguien que te manda un cuerazo. Dios le dijo a Satanás, bueno, yo tengo a mi siervo Job. Ah, porque tú lo tienes bien. Tú lo tienes cuidado. ¿Sabe quién guarda su salud? Jehová de los ejércitos. Entre más conozco el cuerpo, me doy cuenta que la salud es un milagro de Dios todos los días. Todos los días es un milagro. En un mismo día, llegaron cuatro malas noticias, Jod. Estaba el que trabaja con las asnas y los camellos y aparecieron unos bandidos y los mataron a todos. Solo escapé yo para darte la noticia. ¿Saben eso? Después llegó otro, los que estaban con las ovejas, con todos pastores, aparecieron un viento recio y todos murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. Hermano, fueron cuatro noticias, cuatro latigazos terribles. La última que le apareció fue, tus hijos estaban bebiendo y comiendo en la casa del primogénito. Y vino un viento recio y sopló las cuatro esquinas, tumbó la casa y se murieron todos. Y dice la Biblia que Jod dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Qué triste cuando usted tiene que alentarse en recordar que si pierde y pierde, usted nació desnudo. Se nos había olvidado eso. Usted no nació con cuenta bancaria, ni con carro, ni con nada. Él dijo, desnudo salí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dijo, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué manera, amado. Pero dice la Biblia que a los días volvió a presentarse Satanás y Dios le dijo, y ahora, y mire esto, levante su manito que aquí aprendí algo. La prueba de más calibre es la prueba de tu salud. Y Satanás le dijo, el hombre puede perder muchas cosas, pero piel por piel, tócale su salud para que vea como blasfema contra ti. Y yo les quiero decir algo. Todos predicamos que en esta primera parte Jod se portó bien, pero después en la enfermedad, Jod maldijo el día que nació. O sea, que esto no fue fácil, hermano. Y le dice Dios, bueno, te lo dejo ahí, solamente que no le vas a quitar la vida. Dale, dale a alguna enfermedad. Dice que le puso una sarna. Haga así, sarna, sarna. ¿Alguien tenía picazón alguna vez? Le pegó una sarna maligna de los pies a coronilla la cabeza. O sea, que tipo no tenía ningún lado donde no tuviera picazón y sarna. Eso eran ronchas por todos lados. Yo por mucho tiempo hablaba que Dios le dejó a la mujer a Jod como para acabar de atormentarlo. Pero no, hermano, ¿usted sabe qué? Ahora que yo me saqué los pelos de aquí, que me puse acá y que pasé como una semana que me dolía toda la cabeza. Dios mío, usted puede, cuando usted está pasando un problema de salud, la que más sufre con usted es su mujer, hermano. Un aplauso a las mujeres que sufren con uno. Gracias a Dios que le tocó a esa mujer. Y esa mujer resaltó de Jod que a pesar de que estaba enfermo todavía bendecía a Dios. Y le dijo, todavía mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, viejo. Ya está bueno, ya. Era el colmo de lo que vivía. Cuando usted pasa un problema de salud, eso sí es una prueba de calibre. Levante todos sus maritos. Mientras usted esté sano, dele gracias a Dios. Porque estar enfermo, eso sí es un problema. Yo le digo una cosa, yo no sirvo para estar enfermo. Y usted dice, nadie quiere servir para eso. Por eso le quiero decir, cuando Dios le permite a usted pasar por una prueba, primero, examínese. Segundo, mire la grandeza que Dios tiene para usted después de esa prueba. Porque las pruebas de salud son una de las pruebas más fuertes que el hombre puede atravesar. El asunto es que diga conmigo, llegó el día. Diga, diga, llegó el día en que los mismos amigos que criticaban a Job, Job tuvo que orar por ellos. Y dice la Biblia, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble. Esto es lo que nos viene, esto es lo que nos viene. Levante su mano y aumentó el doble. Ya te veo la cara de santidad religiosa. Crea, Dios te puede dar un aumento el doble. Si tú eres fiel después de todos estos días, viene un aumento el doble. Muchacho, viene el doble. Wow. Dios no se queda con nada. A veces algo malo es la preparación para lo más grande que Dios tiene para tu vida. Dije, a veces algo malo que te pasa es la preparación para lo más grande que Dios tiene para tu vida. Despierta tu mente. Diga, despierta tu mente. A veces la mente se adormece y deja que se patentice en tu mente que la prueba va a ser toda la vida. Diga conmigo, la prueba no va a ser toda la vida. Eso es de paso. Las aflicciones están de paso. Ese problema con ese hijo tiene su final a su nombre. Ese problema en tu salud tiene su final, tiene fecha de finish. Oh, estoy hablando bien inglés. Dice el apóstol Pablo 2 Corintios 4 17 y 18 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso y eterno peso de gloria. Diga conmigo, peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, diga conmigo, los problemas tendrán su final. Dios es el alfa y la omega al principio y el fin y tiene el final de todas las adversidades que nosotros atravesamos. Ahora, necesitamos despertar nuestra mente y para que no le permitas que patentice la aflicción como algo permanente en tu vida. He escuchado decir la gente, yo voy a vivir toda mi vida así hermano. He escuchado adictos decir, mi destino es morir en este licor, en esta droga. Mire, mire, la adicción termina, la droga termina, el licor termina, la fornicación termina, aplaude a Cristo, se va porque llegó el final de todas esas cosas malas. Llega el final de la escasez, llega el final de ese problema de salud. Entonces, tú tienes que divorciar tu mente de dejar que se le siembre esa estadía permanente, eso es momentáneo. Yo llegué a Miami y el avión aterrizó ahí, pero solo era una escala ahí. Mi destino con mi esposa era Minnesota, ¿verdad pastora? Y nosotros llegamos ahí y corre porque mientras muchos llegaron a Miami y buscan su taxi, su Uber, nosotros teníamos que buscar el otro vuelo porque si no te dejan, porque solo caímos en escala, nuestro destino es Minnesota. Levante su mano, levante su mano, la prueba es una escala, tu destino es la victoria que Dios tiene para ti, tu boleto dice que tu destino es la victoria. Ay, crea esto hermano, Dios tiene preparado una fiesta de celebración para esa gran victoria. Esta leve tribulación lo dice el experimentado en pruebas y aflicciones el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, dile que está a tu lado, es leve y es momentánea, es leve y es momentánea. Debes creerlo que también va a producir en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, lo que viene cayendo es un peso de gloria porque vamos a salir de estas aflicciones y le damos la gloria a Dios con peso fuerte. Wow, primera de Pedro 5.10, pura Biblia hoy, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro cosas hacen las aflicciones, haga así conmigo, cuatro cosas. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero que levantes tu mano para decirte esto, amado, mira, amado, tenga claro que nada de lo que pasa en su vida es casualidad, Dios tiene control de todo. Dios le dijo a Moisés, vaya, le dice a Faraón que lo deje salir y luego dice la Biblia que Dios mismo endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo analice esto? Dios le dice, vaya, diga a la Faraón que lo deje ir y luego dice y Faraón endureció el corazón, Dios endureció el corazón de Faraón para que dijera que no. La prueba que tú estás viviendo ya Dios lo sabe, le tiene fecha de final. Si Dios te dice que en tal fecha se acaba esa situación, ¿cómo tú estarías? Tú estarías alegre de aquí a allá. Bueno, quiero que te alegres por fe de aquí a allá y mira que ya vas a terminar. El concepto de que usted aprenda a saber que Dios está aún en lo malo que te puede pasar. Yo les prediqué la pasada que unos tipos le tiraron piedra a David cuando salió huyendo de su hijo Axalón y lo maldecían y le tiraban piedra y los soldados de David querían matar a esos tipos y David dijo no hombre tal vez Dios le permitió que me maldiga pues. La aflicción te perfecciona, diga conmigo me perfecciona, me afirma, hay gente que todavía tiene un orgullito tonto, hay un orgullito bajuno, Dios tiene que quitarte todo ese orgullo, toda esa soberbia, te tocará llorar para que saques esa soberbia que todavía te queda y tomes la vida con paciencia con el amor de Dios y que Dios te vaya perfeccionando te vaya afirmando usted no sabe si es de esta iglesia hasta que no se ha procesado y tenga alguna prueba con algún hermanito y usted siente que le cae pesado y cuando llega a la iglesia siempre lo ve ahí donde uno dice me cambio de iglesia allá te encuentro uno más pesado que ese porque el problema no es el hermano pesado es que Dios te quiere afirmar y te quiere procesar para que tú aprendas cómo es la vida y para que aprendas a gozarte gloria a Dios en la familia también pasamos pruebas con nuestra familia a veces la gente se torna pesada en la familia pero para qué pelear como familia si siempre nos va a mover la cara porque somos familia ¿cuántos son familia aquí? esta es la familia de la fe en Dios entonces las aflicciones te afirman diga conmigo me afirman me perfeccionan me fortalece y me establece llegaremos al final de muchas pruebas de muchas aflicciones creo que ya Dios dijo basta diga conmigo basta dígalo duro basta llegará al final Dios tiene fecha fijada para el final de esa aflicción lo siguiente es el valle es temporal diga conmigo el valle es temporal dice el salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento el valle a veces nosotros nos queremos quedar en el valle de sombra de muerte varón como está donde está estoy en el valle de sombra de muerte y creen que son muy espirituales diciendo esa tontería varón que está haciendo estoy en el valle de sombra de muerte no David dijo aunque ande diga conmigo es andando andando el valle de sombra es andar es andar no es quedarte ahí saca la jetaca del valle de sombra saca la fundación del valle de sombra porque el valle de sombra es solo pasar aunque ande por allí tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán el aliento cuando ando por valle de sombra de muerte Jehová está conmigo dos pruebas de peso que vivió junto a mi esposa cuando nos asaltaron en nuestra casa y estuvimos encañonados por 45 minutos he hablado con dos pastores que pasaron algo muy igual dice que impresionante cuando uno pasa por una prueba de muerte sombra de muerte usted siente la muerte y sabe que me daba tranquilidad que el tipo que me tenía encañonado me conocía porque es que siervo no haga nada siervo de ese tranquilo siervo que nosotros no le queremos hacer daño unas cositas ahí nos vamos a llevar pero usted las recupera Dios se las da si o si Dios se las da y yo digo este tipo no me va a matar pero que tipo más terrible después supe que uno lo mataron que otro cayó a la cáncer que me da dolor las tragedias que viven porque meterse con un siervo de Dios es desgraciarse la vida pero en el valle de sombra de muerte ahí está la mano de Dios tu vara y tu callado me infundirán en el aliento Dios no te va a dejar solo cuando estás en el valle de sombra de muerte cuando mi esposa pasó por la situación que tuvimos que operarla de ese tumor cancerígeno hermano todo alrededor de esa sala era gente grave muriéndose y en ese valle de sombra de muerte oh levante su mano Jehová de los ejércitos está contigo Él te infundirá aliento Él te guardará Él te protegerá y eso pasará por eso el valle de sombra es temporal hasta el día de hoy no hemos sido consumidos por su misericordia Dios te ha guardado cuánto levanta su mano que Dios los ha guardado esta aflicción es pasajera en el mar rojo hay un pescadito que se llama el lenguado Moisés el lenguado Moisés esto es tremendo este pez es del tamaño de los peces selectos de los tiburones o sea los tiburones comen ese tipo de pez de ese tamañito como de un pie de largo y resulta que los estudiosos tuvieron que empezar a investigar por qué ese pescado los tiburones no se lo pueden comer y dice que ese pescadito cuando está perseguido por los tiburones o por algún devorador del mar él suelta una sustancia que es venenosa que paraliza la membrana de la boca del pescado las mandíbulas así y el tiburón abre la boca y él suelta y dispara es como un orine y se le paraliza la boca y no puede cerrar él quiere comer pero no puede cerrar y el pescadito nada ahí tranquilo él sabe que no le va a pasar nada lo paraliza como cinco minutos sale con ese bocón abierto el pescado así ha estado usted señora dile la boca del tiburón pero Dios te manda la sustancia que te protege y por eso no te ha devorado el diablo por eso no has parado en el cementerio estuviste así en la boca del tiburón para morirte pero no te mató el COVID porque Dios mandó el Espíritu Santo para que te guarde siempre Dios nos ha guardado las aflicciones no son para siempre de esta vamos a salir vas a ver la gloria de Dios escucha esto por encima de los documentos por encima de los papeles por encima de lo que digan los abogados por encima de lo que digan la gente bancaria